Well, hello cositas guapas, mi nombre es Naoki, perdón, Naoki Koopa Y estamos aquí de regreso con Tenis 6 en la ruta de Soichi Para todos ustedes, aunque la verdad no hemos tenido mucho Soichi últimamente La verdad también será dicha Pero bueno, estamos en uno de los días del torneo Era uno muy importante, aparte de que este es el último día que hay disponible por ahora Con Soichi, así que este Ya pueden suponer al menos De que dentro de muy poquito se va a terminar por ahora la ruta de Soichi No se preocupen aún así que antes de pasar Antes de pasar a la siguiente actualización Del siguiente juego furro, que será A Place to Call Home By the way Vamos a tener todavía los 3 días nuevos que se añadieron para la ruta de Haruki Ya que tuvimos muy, muy poquito de él Cuando por fin estrenamos su ruta en el canal I think it's fair Creo que es bastante justo en este caso Así que, yes, we're gonna do that Pero de cualquier manera, esto es un día importante Y espero por Dios que Soichi esté para presenciarlo por fin de una vez por todas El ciertamente se ven que era como uno El tipo definitivamente nunca se calla Así que, ¿estás nervioso sobre ello ahora? ¿Dónde fue toda esa valentía de ayer? El mismo lugar que la confianza sin base siempre va Se bañó en el río tan pronto como la adrenalina bajó y la razón regresó a mi cerebro Esa frase me recuerda a la que dijo también en su ruta Eso es una manera muy poética de decir que has perdido tu nervio Aquellas son solo algunas palabras horriblemente valientes para alguien que duerme en el mismo cuarto que yo No me gusta la cara Bueno, sí No es como que tú vayas a hacer algo hacia mí mientras duermo Eso sería un crimen Solo si soy atrapado El trabajo puede siempre ser... Ser recurrido después de todo Ok Esto suena mucho más amenazante de lo que originalmente tenía intención Y me está asustando un poco Vale ¿Puedes decir que estás bromeando ahora, por favor? Pero lo estoy Por el amor de Dios, tío Di broma justo en este instante Vale, vale Lo tomo de regreso No jugaré contigo sobre ello más Buen chico Ahora, de alguna manera, quiero que Yuya-kun le venza Tú solo eres tan confiado como lo es él Pero al menos él puede proclamar ignorancia de cómo él vino Gis, realmente no necesito temer por mi vida tan temprano en la mañana No, una dosis saludable de pánico y preocupación es bueno para el metabolismo Tómalo de mí Paso a través de ello cada día No puedo decir si estás bromeando o no Y eso me aterroriza más que cualquier cosa Keisuke no es bueno para salud ¿Quién sabe? Jesucristo Este hombre no está jugando Fuimos de cero a cien Realmente puñeteramente rápido ¡Saya! ¡Mi bebé Saya! ¡Viene a salvar el día! Osu, by the way Tras lucho para que se me ocurra alguna clase de respuesta hacia la liebre Que continúa mirándome tan confiadamente El sonido de pasos y ecos de suspiros Ah, alrededor de sus suspiros hacen eco por el pasillo Cuando giro para mirar Veo a Saya dirigiéndose hacia nosotros desde el comedor Con la mirada más derrotada sobre su rostro ¿Qué pasó, bebé? Bueno, ella está arrastrando sus pies Puedo contarlo con mis dedos ¿Cuántas veces la he visto haciendo eso? ¡Wei, wei! ¿La estamos pillando en el momento emo Que habían comentado en la ruta de Keisuke? Buenos días ¿Va todo bien? Saya, bebé Dime que todo está bien Me doy de cuenta de que ella está llevando un solo cruasán en sus manos Lo cual ella muerde antes de sentarse en el asiento justo cerca del mío Haciéndome reajustarme en el sofá por un poco de espacio personal extra Lo siento ¿Qué? Ella dijo No hay nada bueno que quede para comer Joder ¿Cómo te lo hiciste? Ni siquiera yo pude traducir eso Saya asiente Despreocupadamente Mientras mastica su cruasán de ayer Incluso puedo escuchar que No queda nada de Cremoso y de alguna clase ¿Tú puedes entender eso? Por supuesto La he conocido por mucho Podría también tener un software de traducción de Saya Instalado en mi cerebro hacia este punto Saya grita Mientras mastica lo último de su comida Inclinándose Y dejándose colocar sobre mi regazo Con un poco más de un temor mudecido ¿Qué es lo que ella dijo ahora? Ella dijo Nada sustancial Chico No he visto a Saya de esta manera en un tiempo ¿Triste? Seguro ¿Enfadada? Absolutamente ¿Triste? De vez en cuando ¿Pero aferrada? ¿Aferrada y como queriendo agarrarse a la gente? ¿Qué pasa esta vez? Tú no estás enferma de nuevo ¿No es así? Alzo la mano hacia la cabeza de Saya En mi regazo Gentilmente Partiendo el pelaje de su frente Con mis dedos Y procediendo a suavemente acariciarla ¿Qué demonios está pasando? ¿Nunca has visto a Saya de esta manera? No Supongo que tendría sentido La última vez fue Morisaki Senpai Fue cuando Morisaki Senpai se mudó Y rompieron Pero eso fue al final de nuestro año de novatos No es sorprendente No es sorprendente que no estuvieras ahí para verlo Aún así Supongo que también estuvo la vez Cuando ella Tuvo indigestión Con la comida en Hong Kong Pero espera También eso fue nuestro año de novatos ¿No es así? Para de hablar sobre mí Como que no estoy aquí Bueno Tú no estás contribuyendo mucho A la conversación ¿No es así? Saya protestó una vez más Con algo de crema Que estoy bastante seguro De que nunca tenía intención De ser una palabra En respuesta Solo continuó acariciando su pelaje Tratando de hacer Que se calle un poco O bueno Quizá callar no es la palabra correcta Si cualquier cosa Ella está demasiado callada ahora mismo ¿Qué más da? ¿Estás segura de que estás bien? Tú no tienes Tú no tienes indigestión de nuevo ¿No es así? Tú estabas comiendo un croissant justo ahora Y aquellos tienen mucha mantequilla Estaré bien Tengo un poco de mantequilla No me matará Solo estoy hambrienta Supongo que eso es mejor Que la alternativa ¿Recuerdas cuando tú y Morisaki senpai rompisteis? Tuve que pasar tres horas Acariciando tu cabeza de esta manera Discúlpame ¿Qué? No fue tanto No sé si lo dice el prota Yo me lo creo de algún modo Sí lo fue Saya es una mujer de muchos humores La mayoría de ellos Pueden ser un poco dolorosos Un pequeño dolor en el trasero Con los que lidiar La Saya deprimida Aún así Ella es de alguna manera Como un gato Que quiere arrastrarse En una esquina En cualquier momento Que ella se siente triste O enferma No sucede a menudo Desde que ella usualmente Es el tipo Es el tipo de persona Que salta de regreso Realmente rápido Pero cuando lo hace Soichi y yo Terminamos teniendo Que tomar turnos Encargándonos de ella De esta manera Fue encantador Cuando éramos niños Pero De hecho No Esto sucede Lo suficientemente raro Que es un poco encantador El desayuno será servido En media hora O así Puedes comer entonces ¿No es así? Supongo Mizuguchi-san ¿Estás segura De que estás bien? Estoy preocupado Ella está bien Ella se pone De esta manera A veces Ella solo necesita Algo de atención Antes de que ella Pueda regresar A la normalidad A menos que ella Esté enferma Las cosas pueden ponerse Un poco feas En ese caso Dije que pares De hablar sobre mí Como que no estoy aquí Entonces quizá Deberías considerar Contribuir a la conversación ¿En serio? ¿Qué está pasando? Esto no es solo Sobre la comida ¿No es así? Quizá No lo sé ¿Tú no lo sabes? Yo solo Me siento Saya está enferma Está enferma Saya hace un gesto Exagerado Con sus manos Para empatizar su punto Gruñendo Tan ruidosamente Después Y hundiendo su rostro Una vez más En mis piernas ¿Qué es? Bué Ni idea Eso es una nueva Entrada al diccionario Oh Pues se supone Que quiere decir Como Me ¿Tú te sientes? Me No Me siento Bué Sí No tengo ni idea De lo que eso quiere decir No lo sé tampoco Guau Vamos a estar así De perdidos ¿Ah? Trato mi mejor posible De mantener un rostro firme A través de la pequeña pataleta De Saya No porque Esté extrañado Por ello algo Sino porque Toda la cosa Es demasiado graciosa Por otra parte Keikun parece estar luchando Para mantener un rostro firme Por una completa Otra razón No te preocupes Por ello demasiado Keikun Tú te acostumbras A ello Ni siquiera sé Qué es eso ¿Ey Saya-chan? ¿Qué? ¿Cómo te estás sintiendo Sobre tus partidos hoy? Tú no te estás sintiendo Insegura O algo como eso ¿No es así? ¿Qué? No Por supuesto que no No seas ridículo Strike fuera Veamos ¿Qué más podría ser? Está tratando de buscar Ahora Oh Quizá Ey Saya-chan ¿Podría ser Que tú Te estás sinti... Lo que estás sintiendo Ahora mismo Es melancolía? ¿Huh? Hacia la mención De la palabra Melancolía Saya Se endereza Sobre mi regazo Girando su rostro Hacia mí Ella me mira a los ojos Mientras continúa Acariciando su cabeza Casi urgiéndome De continuar Es nuestro año senior Una vez que hayamos Terminado con las regionales De canto Todo lo que quedará Para nosotros Será El junior De todos De todo Japón Y entonces Eso es todo Esto es lo último De nosotros Antes de que nos graduemos Quizá tú Te estás sintiendo Un poco deprimida A causa de eso De la nada Saya-chan Se sienta Mirando hacia mí Con los ojos amplios Sus movimientos Son tan repentinos Que incluso veo A Kei-kun Flaqueando Desde la esquina De mi ojo Ella apunta Un dedo hacia mí Temblando en shock Y tartamudeando Bastante notablemente Eso es Eso es Eso es correcto No sabía Lo que era ¿Vas en serio? Saya-chan Se inclina Atrás en el sofá Aún así Agradecidamente Sin dejarse caer Sobre mi regazo De nuevo esta vez Ella cruza sus brazos Mirando lejos De Kei-kun Con una mezcla De vergüenza Y frustración Tengo que admitir Ella es un poco adorable Cuando ella se pone De esta manera Saya siempre es adorable How dare you Quítate fuera de mi espalda Nunca me sentí De esta manera Antes ¿Cómo se suponía Que supiera Lo que era? Eso es Yo Pero Tú Después de intentar Y fracasar Que se le vinieran Las palabras Por varios segundos Kei-kun Finalmente se rinde Ocultando su rostro Sobre sus manos Y soltando Un ruidoso gruñido En proceso Lo siento Sigo Sin tener ni idea De lo que acaba De suceder No te juzgo He estado lidiando Con las pataletas De Saia Por 12 años Y solo yo Vagamente Lo comprendo Yo mismo Al menos medianamente Lo comprende ¿Sabes? Espera Si incluso Mizoguchi-san No podía poner Un nombre Hacia lo que Ella estaba sintiendo ¿Cómo es que Tú fuiste capaz De hacerlo Suka-san? Porque Me estoy sintiendo De la misma manera Guau ¿Lo estás? Pensaba que era La única ¿Por qué me miras Con esa cara De Kei-kun De que no me crees? Ajá Pensaba que era Inmune A esta clase De cosa Pero Me he estado Sintiendo Incansable Desde que Desperté Esta mañana Incluso Desperté Más temprano De lo usual A causa de ello Es por lo que Vine abajo Tan maldita Mente temprano También Ah Eso lo explica Kei-suke Murmura silenciosamente Para él mismo Actuando como si Él Se hubiera estado Preguntando Eso Todo este tiempo Sé que no soy Una persona Mañanera Pero tú No necesitas Actuar Tan sorprendido De que me levanté Temprano Gis Supongo Que incluso No estamos Hechos de acero Probablemente Es normal Para los seniors Sentirse de esta manera Hoy es el último día De junio Oficialmente Hemos pasado La marca De la mitad De la mitad Del año Y mientras Nuestro año Escolar Podría durar Hasta marzo Es duro No ponerse sentimental Cuando piensas Sobre ello Si Ni siquiera Me di de cuenta De lo que era Estuve levantada Tarde La última La última vez Charlando Con Kana-chan Y supongo Que fui golpeada Por la realización De que no nos veríamos De nuevo Después del final De este año Tiene sentido Kana es una junior Nos graduaremos E iremos a la Saldremos del país Para perseguir Nuestras carreras Mientras ella Se quedará aquí En el club de tenis Justo a la vez Que estaba a punto De Haber de nuevo Sobre el plan De Saya y yo De ir a Los Estados Unidos Recordé la oferta Que tendría De ir a una universidad En Canadá Es verdad Que eso también Es una cosa Joder Hay muchas promesas De drama Aquí sucediendo Aquella A la que no había Respondido aún E incluso Hablé hacia Saya-chan Sobre ello Incapaz de traer El tema Para decir Que iría A Estados Unidos Y sintiéndome Culpable Sobre no hablar Hacia Saya Sobre la oferta Rápidamente Me corregí Esperando que Ella no se daría De cuenta Si Estaremos Completamente En lugares Diferentes En nuestra vida En menos De un año Agradecidamente Parece haber Funcionado Cosa buena Que Saya-chan Este un poco Distraída Cuando ella Está en uno De sus humores Ella es demasiado Buena Olisqueando Cosas De otra Forma Lo juro Ella es como Uno de aquellos Cerdos Cazadores De trufas Excepto Por Sentimientos Si Si Puedo ver Quedando Quedando En Japón Después De que Vosotros Dos Os Graduéis Es verdad Que Kisuke Todavía es Un año Menor Que ellos O así No Tan pronto Como escuchamos Su pregunta Saya Y yo Ambos Suspiramos En altavoz Y en unísono Haciendo Haciendo Los ojos De la Liebre Ampliarse Que No Lo Haréis Estas son Dos Cosas Completamente Diferentes Keikun Pero Acabáis De hablar Sobre Poneros Todos Melancólicos A causa De que No veréis No verás A Kana-san Una vez Que te Gradúes Desde que Ella es Una Junior Bueno Yo Soy Un Junior También Así Que Si Pero Kana-chan Es una Chica De escuela Es una Amiga De escuela Ella podría Ser una Buena Amiga De escuela Pero Ella sigue Siendo Una Amiga De escuela Lo cual Quiere Decir Un amigo De escuela Es alguien Con quien Te envías Mensajes Para hablar De vez En cuando Pero De otra Manera No es Una Gran Parte De tu Vida Tu Eres Parte De nuestro Grupo Tu Eres Uno De Nuestros Amigos Más Cercanos Tu Vas A ser Una Parte De nuestras Vidas Sin Importar Lo Que Incluso Si Nos Mudamos Oh That's Cute That's Cute Si Tu Crees Que La Distancia Es Todo Lo Que Toma Para Hacer Que La Gente Corte Contacto Lo Que Exactamente Crees Que Sucederá Una Vez Que Nos Mudemos Crees Que No Estar Más Hablando Con Aki O Que No Estaré Más Hablando Hacia So 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 Teniendo En Cuenta De Que Ahora Son Pareja Eso No Es Realmente Lo Mismo Porque No Porque Porque Urata Es Su Novio Y Tu Amigo De La Infancia Akiyoshi Kun Es Su Hermano Pequeño Y Tu Le Has Conocido Desde Que Él Era Un Bebé Vuestras Relaciones Chicos Van Más Allá No Son Más Dejanas Que Conmigo Eso Realmente Su Silla Aparentemente Eligiendo Mirar Lejos De Los Dos Y Permanecer En Silencio Vamos No Seas De Esa Manera Si Tú No Estás Haciendo Un Mayor Asunto De Esto Somos Seniors Estamos Titulados Para Ser Un Poco Sentimentales Si No Me Pongo Sentimental Por La Ay Bebé No Sabía Que Kei Kun Era Tan Sensible O Es Solo Que Él Está Inseguro Quizá Él Está Un Poco De Mal Humor No Le Culparía Él Claramente Ha Estado Estresado Y Nervioso Desde El Momento En Que Por Primera Vez Le vi Durante Las Las Competencias Como Estas Especialmente Aquellas Donde Estás Lejos De Casa Teniendo Que Viajar Y Quedarte En Un Lugar Infamiliar Todo Eso Puede Servir Como Un Mayor Estresador Así Que Mientras Absolutamente Pienso Que Le Está Siendo Ridículo Aquí Mantengo Aquellos Pensamientos Para Mí Mismo Y En Su Lugar Trato Mi Mejor Posible De Ser Confortable Es La Verdad No Conozco Ninguna Otra Manera Para Que Nosotros Lo Digamos Hay Una Distinción Entre Un Buen Amigo Y Un Conocido Amigable Si Algunas Personas Con Las Que Eres Amigo Porque Os Veis El Uno Al Otro A Menudo Y De Alguna Manera Tenéis Intereses Similares Pero No Hay Una Mayor Conexión Super Fuerte O Algo Otras Personas Son Diferentes Si Si Lo Entiendo Podemos Hablar Sobre Algo Más Y Nuestros Intentos De Ser Confortables Han Sido Completamente Y Ultra Jantemente Fracaso Maldita Sea Algo Más Seguro Que Tal Hey Estoy Realmente Emocionado De Ver Tu Último Partido Del Día Hoy No Si Tu Vas A jugar Contra Ese Tipo Yuya Verdad Si Puedo Llegar A Los Cuartos De Final Si No Creo Que No Haya Alguna Oportunidad De Tu Perdiendo La Siguiente Ronda Tu No Sabes Eso La Molestia Sucede Supongo Jesús Como Incluso Habla Hacia El Cuando El Está De Esta Manera Vamos Keiko Para De Deprimirte Tu Estás Haciendo Un Gran Asunto De La Nada Si Eso Es Saiyan Puede Hablar Hacia El Ve Saiyan Puedes Hacerlo Saiyan Puedo Solo Apuntar Que Tu Apareciste De La Nada Deprimiéndote Y Refunfuñando Y Aferrándote A Osukasan Un Punto Dicho Hacia Tí De Que Estabas Haciendo Un Gran Asunto De La Nada Oh Supongo Que Tu Tienes Un Punto Ahí Que No Dale En Eso Fácilmente Pelea Lucha Muéstrale Quien Te Pasaste Semanas Hablando Sobre Como Esperabas Que Podrías Jugar Contra El De Nuevo Para Que Pudieras Tener Tu Venganza Supongo Que Dije Eso Y Tu Has Mejorado Mucho En Los Pasados Meses Tu Eres Un Jugador Completamente Diferente De Lo Que Eras La Última Vez E Incluso Entonces Tu Solo Perdiste Por Un Poco Supongo Que Eso También Es Cierto Tu Deberías Estar Emocionado Esta Es Tu Oportunidad De Mostrarle Quien Es El Jefe Especialmente Después De La Falta De Respeto De Ayer Tu No Solo Vas A Derribarle No Es Así Por Supuesto Que No No Soy Tan Llorón Que Le Por Supuesto Que Lo Tienes Tu Has Estado Aplastándolo De Lejos Ambos En Tus Victorias De Ayer Fueron Super Cómodas Gracias Aya Chan Lo Aprecio Supongo Que Matarlos Con Amabilidad Realmente Funciona A veces Me Deja Sorprendido Bien Hecho Saya Bueno Yo Por Una Vez Estoy Emocionado De Ver Tu Partido Soy Afortunado De Que No Habrá Tanto Entre Nosotros Como Lo Hubo Ayer No Lo Habrá Como Osuka Kun Tendrá El Primer Partido En El Día En La Cancha Uno A Misma Hora Que Estaré Jugando En El Primer Partido De La Cancha Tres También Tendré El Sexto Partido En La Cancha Cuatro Durante La Tarde Mientras Osuka Kun Tiene El Quinto En La Cancha Dos Tú Tendrás El Tercer Partido En Estas Cosas ¿No Es Así Pero Pero Hacía Tanto Detalle Soy Bastante Genial ¿No Es Así Sai Es Genial Sai Es Cool Tú Seguro Eres Algo Keisuke Suspira Quitando Su Cabeza Con Una Mirada Complicada Sobre Su Rostro Entonces De Nuevo No Pude Imaginarle Estando Molesto Algo Desde Que Él Tiene Una Sonrisa En Su Rostro ¿Cuántas Veces Tendré Que Decirte Antes De Que Finalmente Confíes En Mí En Esto Conozco Asaya Chan Bien Lo Sé Pero Aún Así Eso En Serio Es Una Buena Memoria Y Tiendo A Estar Orgulloso Por Mi Habilidad De Memorizar Sin Confiar En Memorandus Memorizar No Es Tan Duro Estamos Hablando Sobre La Chica Que Tuvo Que Tuvo 1400 Kanjis Diferentes Memorizados En La Escuela Elementaria No Lo Haten Creo Que Es Tanto Como Esperarías De Un Estudiante De Instituto Creo Quiero Decir Solo Aprendí Un Montón De Ellos Porque Parecía Divertido En El Momento Me Aburrí De Ello Más Tarde Solo Por Curiosidad ¿Cuántos Sabes Ahora Mismo? No Lo Se 2200 O Así ¿Por Qué? Eso Son Demasiados Hay Más De Que Naturaleza ¿Qué hay de Tío Sukasan ¿Cuántos Conoces? ¿Yo? Ni idea Realmente No me importa Lo suficiente Para mantener La cuenta ¿Por qué? Oh Dios Mío No Me Digas Que Tú Te Estás Sintiendo Competitivo Sobre Ello Ahora No No Lo Sé ¿Qué Es Para Ti? Ronco Agitando Mi Cabeza Y Mirando Lejos Para Intentar Contener La Urgencia De Reír Eso Es Tan Penoso Dios Mío Él Es Como Un Crío Al Menos Él No Se Está Deprimiendo Más Pero Tío Que Tonto Cuidado Siguen Adelante Con Esto Y Tú Vas A Terminar Yendo Contra Soichi Oh Si Olvidé Sobre Eso Urata ¿Qué Quieres Decir? Cuando Éramos Críos Soichi Seguía Intentando Competir Con Nosotros Por Todo Agradeced Fue Mayormente Con Osuka Kun Pero Él Me Desafió Otras Cabezas En Una Cubeta Y Ver Quien Puede Aguantar Su Respiración Más O Quien Puede Escalar El Árbol Más Viejo Y Alto Que Tuviéramos En Nuestra Vieja Escuela Que Iba Todo El Camino Hasta El Seguido Una Chica Tu Seguro Quieres Presumir Sobre Ser El Que Podría Escupir Más Lejos Una Victoria Es Una Victoria Quítate De Mi Trasero Vale Vale Señora No Había Pensado Sobre Esto En Un Tiempo Aún Así Raro Recordarlo De Camino Hasta Que Nos Tuvimos Nueve Años Y Así Y Ella Siguió Teniendo Ese Pequeña Problema De Personalidad Suyo Es Una Cosa Buena Que Él Lo Mitigara Con El Tiempo Pero Simplemente No Puedo Imaginar A Urata Haciendo Alguna De Estas Cosas Vos Dos Podéis De Alguna Manera Verlo Pero Urata Todos Tuvieron Una Infancia No Importa Cuán Serio Seas Seguimos Tendo El Corazón No Hables Sobre Ti Mismo De Esa Manera Osuka Kun Eres Tu Estaba Hablando Sobre Ti No No Es Posible Sin Incluso Pensarlo Me Muevo Automáticamente Buscando Por La Mejilla De Saya Pellizcándola Y Retorciéndola Au Que Estas Haciendo Tan Pronto Como Me Doy De Cuenta De Lo Que Estoy Haciendo Lo De De Inmediatamente Endureciendo La Urgencia De Reír Mientras Hago Mi Mejor Posible De Sonreír Disculpándome Ups Lo Siento Ni Siquiera Pensé Sobre Ello Estoy En Shock De Que Te Las Arreglaras Para Pasar A Través De Eso Sin Miedo A La Muerte Eso Es Lo Que Estaba Acostumbrado Hacer Cuando Éramos Niños Supongo Que Todo El Recuerdo Además De Lidiar Con Saya Mientras Ella Estaba Deprimida De Alguna Manera Trajo De Regreso A Mi Mente Sin Siquiera Darme Cuenta Que Olvidé Cuanto Esto Solía Doler Lo Siento Saya Dolorosamente Acaricia Su Mejilla Me Funfuyendo Para Dejarse De Mi En El Proceso Aún Así No Creo Que La Pellizcara Tan Duro Sigo Sintiéndome Un Poco Culpable De Hacerlo Todo En Primer Lugar No Somos Críos Más Tenemos Mucha Más Fuerza Hoy En Día Cosas Que Solían Ser Adorables Cuando Éramos Pequeños Pueden De Hecho Doler A Alguien Hoy En Día Es Una Lección Que Tuve Que Aprender Después De Que Empecé Pasando A Través De La Pubertad Y Una Vez Que Dese Haría Que Saia Chan Aprendería En Algún Punto Desde Que Realmente Duele Cuando Ella Me Golpea Agradecidamente Usualmente Es mi Culpa Por Intencionalmente Molestarla En Primer Lugar Pero Aún Así Gis Espero Que Mi Mejilla No Termine Escocida O Algo Fue Un Pellizco Dudo Que Escocería Veremos Sobre Eso Siento Como Que Acabo De Ser Tele Transportado Alguna Clase De Realidad Alternativa Donde De Hecho No Conozco A La Gente Delante De Mi Amadura Todos Tienen Un Pasado Realmente Lo Vi Lo Veo Bien Osuka San Acaba De Pejizcar Su Mejilla Estás Escuchándome Ey Ya Se Quedó En Su Modo Pensativo Kisuke Nada Cuando Está Así Ya No Hay Manera De Despertarlo Saya Chasquea Sus Dedos Delante Del Rostro De Keikun Para Intentar Tener Su Atención Aún Así Continúa Viéndose Completamente Perdido En El Pensamiento Ya No Hay Manera Saya Perdidísimo Parece Que En Nuestro Momento De Revivir Hábitos De Nuestra Infancia De Alguna Manera Nos Las Manejamos Para Romperle Por Alguna Razón Me Dejo Yo Mismo Hundirme Más En Mi Asiento Sacando Mi Teléfono Y Regresando A Buscar Mis Viejos Mensajes Mientras Pongo En Ton De Sonido De Saya Y Keisuke Durante Su Cosa Más Tarde Aterrizo En Mi Conversación Con Soichi Y Una Sonrisa Viene A mi Rostro A la Vez Que Leo El Último Mensaje Que Él Me Envió La Última Noche Leyéndolo De Nuevo Ayuda Disipar Algunos De Alguna De Neo Algo Sobre Querer Evadir El Tráfico De Autobuses Y Jugadores Llegando Para La Competencia Incluso Si El Segundo Día Tiene La Mitad De Tantos Jugadores Como Quedan Sigue Siendo Errático Demonios Incluso Fui A Preguntar Al Hotel Para Servir El Desayuno Media Hora Antes Para Que Pudiéramos Comer Algo Antes De Irnos Mayormente Porque Sin Ese Pensamiento Así Que Terminamos Estando Atascados En El Tráfico Dentro Del Autobús Por Casi 20 Minutos Solo Unas Cuantas Calles De La Avenida Nunca Antes Había Estado Había Visto Una Cola De Cocodrilo Alborotarse Tanto Y Ciertamente Espero Nunca Verlo De Nuevo Alguna Vez Estoy Bastante Seguro De Que Sufriría De Sangrado Interno Si Él Me Golpeara Con Esa Cosa Son Duras De Cojones Ya Te Voy Diciendo Tan Pronto Como Salimos De Esa Máquina Mortal Saia Chan Se Inclina Contra Ella Suspirando En Altavoz Y En Mi Opinion Sobre Dramáticamente Por Fin Si Tuviera Que Estar Atascada En Ese Autobús Por Otro Minuto Con Tus Pies Toquetando Y La Cola Pataleando Del Coach Me Habría Vuelto Loca Lo Siento Por Eso Estuve Un Poco Nervioso Eso Es Todo Está Bien Solo Necesitaba Salir De Ese Autobús Eso Golpea El Punto La Coneja Eleva Ambos Brazos En El Aire Estirándose Por Lo Que Se Siente Como Un Largo Tiempo Todo Mientras Está Haciendo Ruidosos Sonidos De Gruñidos La Parte Que Es Más Aterradora Sin Embargo Cuando Escuchamos Algo Hacer Pup Acabo De Hacer Pup Tu Espalda Si Porque Tu Sigues Haciendo Eso Y Estarás Necesitando Para La Espalda Por El Momento En El Que Tengas Treinta Años No Lo Hacía Si Si Señora Y Para De Llamarme Eso Esa Segunda Vez Hoy Oh Capitana Mi Tu Terminas Esa Frase Y Tú Eres Un Hombre Muerto Entendido No seas así Conmigo Saya I Love You Voy a ir a estirar Mis piernas Un poco Puedo vagamente Sentirlas El autobús Estaba demasiado Lleno Para Mí Que Tu Eres La Más Pequeña Que Hey Sin darme Una mirada De regreso Saya Camina Lejos De Nosotros Dirigiéndose Hacia Un Área Con Un Banco Al Otro Lado De La Calle Y Procediendo A Hacer Estiramientos Lejos De Nosotros Tú Tratando De Usar Una Línea De Una De Una De Las Películas Favoritas De Mizoguchi San Contra Ella Tú Seguro Eres Valiente Oh Eso Tengo Mis Momentos Cualquier Cosa Que Digas Pero Tú Lo Dijiste Tú Mismo Esta Mañana Ella Está De Te He Presenciado Pellizcándola Hoy ¿Puedes Culparme? Ah Si ¿Qué es lo Que Tiene Que Ver Con Algo? Para Alguien Tan Inteligente Tú Te Mantienes Colgado En Las Cosas Más Extrañas A Veces Creo Que El coach Podría Llamarnos Pronto Así Que Voy A Tener Mis Mochilas Fuera Del Autobús De Alguna Manera Estamos Tarde En La Agenda Estará Bien Seguimos Calentarnos Tienes El Primer Partido Del Día No Crees Que Tienes Que Tener Un Poco Más De Sentido De Urgencia Que Si Intentamos Disfrutar Un Poco Aquí No Hay Necesidad De Hacer Toda Una Cosa De Ello Disfrutar Esto Es Una Competencia No Un Tour De Alguna Clase De Museo Que Ahora Keiko Un Gruñe Buscando En Su Mano Izquierda Para Acariciar El Puente De Su Nariz Y Agitando Su Cabeza A Los Lados En Una Muestra Su Abrumante Desasperación No Importa Voy A tomar Una Caminata También Pero Y Me Quede Solito Soichi Donde Esta Soichi Trato De Protestar Pero La Liebre Rápidamente Me Pasa En Una Llamada Demasiado Repentina Para El Anterior Gesto De Saia Vale Supongo Que Saia 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 No Es La Única Que Está De Los Nervios Hoy Decido Dejarlo Pasar Ignoro El Suspiro De La Sanidad De Mis Amigos Lentamente Siendo Disipado En Su Lugar Y Citar A Mi Teléfono Y Comprobar Mis Mensajes A Ver No Puedo Esperar A Verte A Ver Dirigiéndome A La Escuela Ahora Te Amo Que Lenda Soichi Va Estar Aquí Va Estar Aquí Entonces Let's Go Soichi Me Envió Un Mensaje Hace Casi Una Hora Haciéndome Saber Que Estaba De Camino A Clase Sigue Estando Un Poco Deprimido De Que No Pudiera Venir Durante La Mañana Pero Que Puedo Hacer Primería Deprimirme En Silencio Que Decirle Cómo Me Estoy Sintiendo Y Hacerle Sentir Culpable Solo Sería Un Novio De Mierda Si Hiciera Eso Él No Mencionó Cuando Él Estaría Llegando Lo Cual También Me Hace Un Poco Ansioso Si Estoy Siendo Honesto Llegará Don't Worry Él Solo Dijo Que Él Estaría Viniendo En La Tarde Pero Desde Que Tengo Los Puestos Más Tempranos Para Ambos Mis Partidos De Mañana Y Tarde Me Preocupa Que Estaré Habré Ya Terminado Por El Momento En El Llegue Aquí Parte De La Razón Por La Que Estaba Tan Ansioso En El Autobús Era Precisamente Porque Estaba Preocupándome Por Eso Quiere Que Lo Mire Quiere Que Le Mire Su Novia Tito Mira De Importante Sucediendo De Alguna Manera Quiero A Al 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 Para ello Eso No Es Malo ¿Verdad? Ozuka San What? El sonido De mi Nombre Siendo Llamado Despierta Mi Atención Lejos De Mi Teléfono Rápidamente Lo Empujo De Regreso En Mi Bolsillo Mirando Alrededor Por La Fuente De La Llamada Tratando De Encontrar Alguien En El Área Tan Llena Dos Formas Familiares Caminando Hacia Nuestro Autobús Pestañeo Unas Cuantas Veces A La Vez Que El Reconocimiento Toma Unos Cuantos Segundos Para Ajustarse Para Mí Estoy Más Asustado Que Cualquier Cosa Si Estoy Siendo Honesto No Son No Están De Alguna Manera Temprano Aquí Puedo De Alguna Manera Entenderlo Pero Jun No Son Si Quiero A Las Más Temprano Hoy Oh Si Eso Fue Una Cosa Que Sucedió Agradecidamente Conseguimos Algo De Ayuda Extra Lo Cual Fue Realmente Útil Ayuda Bueno Primero Tuvimos Casi Un Ataque Al Corazón Entonces Tuvimos Ayuda Verás Jun No 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 Le Digas Que No No Me Digas Que Sufrió Alguna De Sus Weas Jun En Medio De Esto Que Está Pasando Nada No Es Nada Jun Empieza Agitándose Donde Él Permanece Su Cola Se Está Balanceando Tan Violentamente Detrás De Él Que Estoy Sorprendido De Que No Haya Golpeado A Nadie Con Ella Aún Él No Puede Siquiera Mirarme A Jun Desesperadamente Mira Alrededor Por Un Segundo Antes De Ver A Saia Tan Pronto Como Él Lo Hace Él Llama Por Ella Y Empieza Balanceando Su Mano Corriendo Hacia Ella Sin Un Momento De Retraso Espera Jun San No De Nuevo De Nuevo Que Y Antes De Que Tenga Oportunidad De Terminar Mi Pregunta Aquí Corre Tras Jun También Dejándome Solo Una Vez De Correr Hoy Murmuro Bajo Mi Respiración En Frustración Más Para Mí Mismo Que Algo Más Esta Es La Cuarta Vez En Cinco Minutos Estoy Maldito O Algo Agitando Mi Cabeza Tomo Una Profunda Respiración Para Centrarme Antes De Ir A Agarrar Mis Mochilas Del Compartimento De Equipaje Al Lado Del Autobús Medio Espero Encontrar A Kei Kun Aquí Con Su Teléfono Eso Es Lo Que Le Está Haciendo La Vista De Kei Kun Con Esa Cantidad De Mochilas Insana Julgando Sobre Él Mientras Está En Su Teléfono Es Bastante Graciosa Por Alguna Razón O O O O O O O O Pronto Como Termino Agarrando Mis Cosas Y Me Hago La Idea De Encontrarme Con Mis Abrumantemente Humorísticos Estaños Amigos Cuando De Repente Algo O Alguien Alza Sus Manos Detrás De Mi Cubre Mis Ojos Antes De Que Tenga Oportunidad De Reaccionar Que Quede Adivina Quien Mi Cuerpo Reacciona Casi Inmediatamente A pesar De Que El Momento Se Congela Me Muevo Por Puro Reflejo Dando Un Codazo A La Persona Detrás De Mi Directamente Y Antes De Bueno Soichi Supongo Que Esto Solamente Repito Esto Va Por Todas Las Veces Que Ha Sido Ligeramente O Muy Tóxico Ahí Como tal Imagino Mi Sorpresa Cuando Me Doy La Vuelta Y Veo A Mi Novio Doblado Y Agarrando Su Estómago Tantándose Soyotando Soichi ¿No Podrías Haber Ido Un Poco Más En Calma Conmigo No Soy Chitoso Unas Cuantas Veces Solo Observándole De Esta Manera Es Suficiente Para Hacerme Sentir Mal I Don't Feel It Ni Siquiera Sabía Que Eras Tú No Nota Para Ti Osu No Reacciona Bien A Las Sorpresas Lo Siento No Es Tu Culpa Dice Algo Estúpido Pensando Que Sería Adorable Quiero Decir Si Pero No Seguía Queriendo Golpearte Pero Si Un Total Extraño Te Agarra Sin Advertencia No Sería Ninguna Persona Razonable Reaccionaría De Esa Manera Si Fue Un Extraño Obviamente Estás Bien Creo Que Podría Haberme Roto Una Costilla Pero De Otra Manera Estoy Bien Vamos No Te Dirigir A Clase Casi Estaba Explica Tenía Intención De Ir A Clase Hoy Pero Cuando Le Envié Un Mensaje A Hitoka Mencionando Lo Frustrado Que Estaba De Que No Podía Ir Hoy Ella Hizo Una Sugerencia Ella Aparentemente Lo Mencionó A Mamá Y A Su Nuestro Padrastro Y La Siguiente Cosa Que Sé Es Que Él De Alguna Manera Se Ofreció Aquí Hoy Su Coche Si Si Así Que Si Papá Pregunta Estuve En La Escuela Esta Mañana Ok Soichi Se Saltó La Clase Soichi Oh My God Esto Puede Ser Un Salto Muy Muy Grande Espera No Eso Ni siquiera Es La Cosa Más Chocante Aquí No Pierdas La Concentración Que Quieres Decir Con Que Tomaste Prestado Su Coche Desde Cuando Sabes Conducir Tan Pronto Como La Pregunta Escapa Mis Labios La Expresión De Soichi Cambia El Mira En Blanco Hacia Mi Por Un Segundo Como Que Él No Sabe Cómo Responder Desde Que Tuve 18 Años Y Obtuve Mi Licencia Tu Tuviste Tu Licencia Si Acabo De Decirlo Desde Cuando Desde Que Cumpli 18 Último Año Vamos Osu Sigue Adelante Yo Eso Es Que Oh Y Soichi San Te Las Arreglaste Para Encontrar Un Lugar Para Parcar Si Me Tomo Casi 10 Minutos Aún Así Es Realmente Caótico Aquí Ahora Mismo Espera Vosotros Chicos Sabíais Sobre Esto Si Soichi San Es El Que Nos Llevó Aquí El Nos Envió Un Mensaje Alrededor Del Momento Cuando Íbamos A Prepararnos Para Dejar La Casa Y Hacernos Saber Que Estaría Viniendo A Recogernos Lo Hizo En Serio Vas A Seguir Actuando En Shock En Cada Pequeña Cosa Si Solo Es Tanto Para Que Mi Mente Procede Ahora Mismo Min God Soichi Saltándose Las Clases Y Arriesgándose Algo Esto Podría Ser Drama Futuro Y Aún Por Encima Wow Podría Ser Un Cambio Podría Ser Un Cambio Oh My Gosh Que No Realmente Pero No Estoy Exactamente Sorprendida Tu No Lo Estas La Mayoría De La Gente No Tiene Sus Licencias Cuando Cumple 18 Bueno No Siempre Lo Hacen Ni Si Quiero Pensé En Ello Espera Eso Quiere Decir Lancé A Los Otros Tres Miembros De Más De 18 Años Del Grupo Una Mirada Significativa Ya Ahogándome En La Potencial Respuesta Aquí No Me Mires No Tengo Una Licencia Ni Yo Tampoco Lo Mismo Aquí Oh Gracias A Dios No Soy El Único Me Habría Sentido Realmente Patético Si Yo No Habría Una Verdadera Razón Para Que Consiguiera La Mía Desde Que Mi Familia No Tiene Un Carro Puedo Que Pueda Usar Y Estoy Planeando En Mudarme Fuera Del País Una Vez Que Me Gradúe Big Brain No Tomé La Mía Porque El Examen Es Realmente Caro Y Es Raro Para La Gente Pasar En Sus Primeras En Sus Primeros Intentos Así Que No Podíamos Afrontar Gastar Mucho Dinero Eso Es Brevemente Lo Consideré Pero Tengo Conductores Para Llevarme A Todas Partes Así Que No Había Punto Además Tengo Otras Circunstancias Que Actualmente Me Mantienen De Hacerlo Incluso Si Quisiera Entonces Eso No Quiere Decir Que Soy El Único Que Completamente Se Olvidó De Que Aquellas Eran Una Cosa Tío La Mirada En Tu Rostro No Inspira Confianza Shuu Olvidé Que Las Licencias Eran Una Cosa En Primer Lugar Si Tú Lo Dices Además Incluso Si Tomara La Mía No Tendría Acceso Un Carro Que Pueda Conducir Tampoco Así Que No Habría Punto Para Que Consiguiera Una Verdad Si Totalmente Solo Soy Tan Big Brain Que Ni Si Quiera Tuve Que Pensar Sobre Ellos Sabiendo Que Era Una Idea Estúpida Eso Es Lo Que Era De De Tú No Necesitas Contarles Eso Jun San Esto De Nuevo Que Demonio Sucedió No Lo Siento Jun Kun Realmente Necesito Contarles Eso Fue Una Cosa Realmente Irresponsable Que Hiciste Esta Mañana Pero Nada De Pero No Dios La Cola De Jun Está Alborotándose De Nuevo Que Demonios Todo Este Suspense Va A Hacerme Incluso Tener Más Curiosidad Que Sucedió Como Aki Kun Dijo Fui A recoger A ambos Esta Mañana Fui A por Aki Primero Desde Que Su Casa Está Más Cerca De La De Mi Madre Y Entonces Me Dirigía A La Casa De Jun Kun Cuando Estaba A Punto De Llegar Desde Detrás De Una Pared El Solo Salta Delante Del Carro Balanceándonos Ambos Y Llamándome Que Que Disculpa Nosotros Tres Rápidamente Vamos De Curiosidad A En Shock A Preocupazos Casi En Unisono Nos Damos La Vuelta Para Mirar A Jun Que Está Ahora Intentando Hacer Su Mejor Impresión De Armadillo Curvándose En Si Mismo Estas Loco Y Como Si Eso No Fuera Suficientemente Malo El Completamente Se Congela Como Un Venado A Los Focos De Luz Solo Se Quede Y Permanece Delante Contra Él Por El Momento En El Que El Carro Se Detiene La Capota Está Casi Cerca De Tocarle Tu Tienes Que Estar Bromeando Conmigo Jun Tu Ni Si Quera Intentaste Moverte Fuera Del Camino Me Congele Vale Estas Bien Al Menos Si Estoy Bien Solo Fue Aterradores Todo Tio Tu Crees Que Conducería Hasta Aquí Tu Crees Que Conducería Hasta Aquí Si Tu Solo Hubiera Sido Tanto Como Tocado Con Un Coche Te Habría Llevado Al Hospital Ahora Mismo No Hay Nada Malo Con Asegurarse Tengo Ese Presentimiento De Que Todos Aquí Están Pensando Lo Mismo Que Yo Como En Todos Estamos Abrumados De Cuán Abrumantemente Bloqueado Jun Parece Estar En La Autoperseveración Del Departamento Instintivo Sin Embargo Sería Cruel Apilarlo A Alguien Que Casi Fue Atropellado Por Lo Tonto Que Es Para Casi Ser Atropellado Así Que Todos Colectivamente Decidimos Morder Nuestras Lenguas En El Asunto Toda Esa Cosa Aparte Aún Así Vosotros Chicos Os Habéis Registrado Ya No Aún Estábamos Estirando Nuestras Piernas Por Un Rato Antes De Hacerlo Deberíamos Probablemente Dirigirnos Ahí Hacerlo Ya Si Supongo Que Eso Es Justo Estoy En Shock De Que El Coach No Este Aquí Contándonos De Hacerlo El Mismo El No Parecía Estar De Humor Para Estar Molestando A Un Montón De Jugadores Por El Momento Bueno Es Seguro Parecía Molesto En De Registro Tiende A Llegar A Su Pico En La Hora Antes De Que Los Partidos Empiecen O Diez Minutos Antes Del Fin De La Línea Realmente No Hay Mucho Entre Tantos Eso Parece Como Que Va A Tomar Un Rato Siempre Lo Haces La Peor Parte De Cada Competencia En Serio Asignarse Es La Nos Encontraremos Con Vosotros Dentro Si Seguro Nos Vemos Oh My Gosh Jun Madre Mía Pero Que Loco Mamón Mía S Mía 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 Mía